Y los dominicanos se saben parar en dos partes y decir que una vaina no va, porque a los mamirandas no se les ha metido mano y se han robado el oro de los mamirandas porque los dominicanos se han parado en banda y han dicho que eso es un parque nacional. Pero ese plan de darle pasaportes a los haitianos, a una empresa haitiana, para que le den pasaporte a todos los haitianos, a ser los dominicanos. Cuando ya tengan la dominicanización de los haitianos de este lado, los dominicanos yéndose para Europa, en manada, en grupo, abandonando el país, ¿ustedes saben lo que viene? Un presidente haitiano. El PLD también privatizó, dentro de esos planes, hizo el fidelicumiso de RD Vial. Hubieron varias cosas que había intercambios, pero eran dos o tres. Ahora no, ahora hay un plan de privatización total del Estado completo. Sería privado, pero el problema de pasaportes, hay que tener cuidado con eso. Porque la empresa que va a tener el privilegio de otorgar los pasaportes en la República Dominicana. ¡Suelta la canalla! Es una empresa de capital haitiano. ¿Cómo así? ¿Ustedes saben lo que significa esa locura? Que quien va a entregar los pasaportes es que revisa la base de datos de la Junta Central Electoral, es quien recibe los documentos para otorgar ese tan importante documento, el pasaporte. ¿Todos serán dominicanos, los haitianos ya? ¡Suelta la canalla! ¡Nos jodimos! O sea que no tenemos la capacidad ni las empresas que puedan suministrar este documento que hay que llevar esto a una empresa del Estado haitiano. O sea, aquí no hay una empresa que pueda suministrar esa libreta. No, es que las libretas son, las libretas en sí, se hace una licitación para hacer la libreta. Ahora, la operación per se de la elaboración de los pasaportes, la recabación de las informaciones, estamos hablando de alta de nacimiento, copia de tu célula, y base de datos de la identidad de los dominicanos, son revisados ahí. Pero siendo esa empresa extranjera, haitiana, la que controla eso, los pasaportes haitianos aquí van a dañar algo. Todos haitianos van a ser dominicanos porque le van a hacer pasaportes, ya tendrán un documento de identidad que es valedero como la célula. Ah, pues entonces esto me dice a mí que esto es un plan más. Eso sería una puñalada trapera al pueblo dominicano. Sí, esto es otra forma más de ello tratar de ese plan que tienen de unificación. Eso es lo que me dice con esto, porque entonces trataron de hacerlo a través de este esfecho jurídico, de la ley de trata de personas, y otro tema más que se han querido imponer. Y ahora entonces con esta licitación que le otorgan a esta empresa haitiana, entonces es una prueba más de que ellos quieren tratar de esa unificación por la cual ellos están luchando tanto. Yo le paso una pregunta a ustedes. Una preguntita a la máquina. Háganla, háganla. Ustedes no tienen papá de letra, yo tengo farada. Pero me entero de todo, una vaina rara, un tipo de farada me entero de todo. Dice la directora de pasaportes, la señora Dina Reynoso de Pacheco. Sí, la esposa de nuestro amigo, el histórico presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Buena persona, Alfredo Pacheco. Esa es buena. De los mejores que tiene el PRM, Alfredo Pacheco. Me da un desayuno, pero es bueno. Pacheco, no te dejes meter ese gancho, te dejes de la alcaldía, no te dejes meter esa vaina. Sigue ahí, ¿a dónde tú estás? Que tú estás bien. No cambia el tema. Vete para pasaporte. Ah, eso no hay tema. Póngame la foto de Dina Reynoso de Pacheco. Para que ustedes no, porque yo aquí soy el INER, ¿verdad? Que hermano sabe esta vaina, no soy yo. Ella dice que pasaporte desconoce, o sea, en los planes de la Dirección General de Pasaporte no está contemplado la privatización de las libretas. Dice ella aquí, dice ella aquí. ¿Tú ves? Pues sí. Dice aquí, eso es imposible porque la Constitución Dominicana establece cómo y cuándo los datos de los dominicanos son validados. Pues... Dice ella, ella, no soy yo. Ella acaba... En el periódico internacional. Ella acaba de dar una información, entonces... Y usted me excusa. ...que pone en entredicho los planes del presidente. No, porque podría ver que a ella no se lo han comunicado eso. Y si a ella no se lo han comunicado, creo que es un absurdo. Presidente, mi consejo desde aquí, honorable y excelentísimo señor presidente Luis Abinader Corona, yo creo que usted no puede inventar con esa vaina. Porque si usted inventa con esa vaina de entregarle la privatización de los pasaportes dominicanos a una empresa de capital haitiano, que ellos son los que van a verificar y a otorgar ese documento, usted estaría enajenando la fuerza, el poder y todo lo que tiene la República Dominicana en sus manos para evitar las pretensiones de Estados Unidos, mi país, que lo amo, y Canadá de joderlo a nosotros con meter a los haitianos para acá, sacar a los dominicanos de aquí para Estados Unidos y para Europa, porque están pensando que la visa no se necesite visa para ir a todos los países del área de Europa, eso es para que nosotros nos salgamos, o sea, los dominicanos se vayan en manada para allá. Van a pasear el país, entonces los van a llenar de argentinos. Oye, yo me estoy riendo, bueno, que tú dices en telelógica, Joshua. Bueno, la lógic de vaca. ¿Dónde dices en telelógica? O sea, ya acabaron con lo que es de ellos ya, ¿verdad? Sí. Lo que está bonito es aquí. Sí. Conociendo al dominicano, o sea, nosotros dominicanos, que deseen cuenta, nos abrieron ni carajos. Y por ahí... Por ahí corriendo, se fueron miles por... Oiga, bien, no necesitábamos visa para ir a Nicaragua, y se inventaron una vaina para llegar a México, y ahí a Estados Unidos, y ya está lleno Nueva York. Sí. Imagínense que... Es verdad, tú tienes razón. Entonces... Si no abren España, si no abren España, Colombia tiene que... Sí que España... Te van a abrir España, Alemania, toda esa zona completa del euro, para que el dominicano se vaya, cuando el dominicano tenga esa opción de que coge, compra un vuelo, y se encaraman una, y se va. Ustedes saben lo que va a pasar. Que van a vaciar el país, entonces los haitianos van a venir para acá, se van a coger el país, entonces usted sabe lo que viene después. Ponle la cosita que tú pones, adivinen. Ay, adivinen. Fuap. El oro, fuap. La tierra rara, fuap. El ámbar, fuap. Y todo lo que hay en esa montaña, que no quieren los dominicanos, están parados en dos patas, ahí en los mamilandas, para que no le exploten. Fuap. Fuap. Y usted sabe quién es el dueño de la barrigol. ¡Suelta la bomba, caralla! ¡Suelta la bomba, caralla! ¡Un boicón, caralla! ¡Un boicón, caralla! Ya estáis hablando con uno. ¡Es que es de la bomba orden! ¡Es que es de la bomba orden! Sí. ¡Ah! Es que él no quiere tirar la bomba. ¿Y tú le sabes quién es el dueño de la barrigol? El dueño de la barrigol es Canadá. Y Canadá nos vio ahora, porque no le hemos hecho lo que ellos quieren a sus habitantes, a sus canadienses, que no vengan a la República Dominicana en castigo, porque no están haciendo lo que ellos quieren. Preparar el país para ellos terminar de llevarse lo que comenzó Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue el primer político que vino a la República Dominicana. Y entonces fue el primer también saqueador, porque saqueó el oro. Se lo llevó. ¡Ay! Y acabó con la raza también. Entonces, de ahí en adelante ha habido muchas, muchos robos, mucha depredación y mucho acabar con el país, pero este país ha resistido. Y los dominicanos se saben parar en dos partes y decir que una vaina no va, porque a los mamirandas no se les ha metido mano. y se han robado el oro de los mamirandas porque los dominicanos se han parado en banda y han dicho que eso es un parque nacional. Pero ese plan de darle pasaportes a los haitianos, a una empresa haitiana para que le den pasaporte a todos los haitianos, a ser los dominicanos, cuando ya tengan la dominicanización de los haitianos de este lado, los dominicanos yéndose para Europa en manada, en grupo, abandonando el país, ¿ustedes saben lo que viene? Un presidente haitiano. Aquí los uniformes le cambiaron el color. Al equipo dominicano lo azarearon. El equipo dominicano lo azarearon porque le pusieron una bandera haitiana en el uniforme. Cada vez que jugan con esa vaina perdieron. Lo azarean. Al equipo dominicano que fue a los juegos le di en conyuca. Le ganaron a dos paisitos ahí. Nos dio conyuca Puerto Rico y nos dio conyuca Venezuela. Entonces, ¿ustedes saben cuál es la pena que me da? Que si van a privatizar pasaporte y es una empresa dominicana la que tiene el control de eso, capitales dominicanos no asociados con haitianos. Capitales limpios que se puedan probar y privatizaron pues ahí uno puede quejarse decir lo que quiera pero están tratando de tecnificar o de organizar así como está la licencia. Es una vaina privada ahí. Pero dáselo a los indianos sería joder nuestra patria. Dominicanos atentos atentos que nos quieren joder. Yo no tengo nada y muchos los sabros que me conocen tengo muchos amigos haitianos y yo incluso he tenido hasta novia estiana. Yo en 2004 he tenido una visita estiana. Claro de las riquitas de las tí pero de las estianas. No, usted llegó a los loros. No llegó a los loros lo que pasa es que ya vamos juntos y usted ha tenido desde el choro y de 18 para arriba hasta viejito. Pero mire desde el 60. Cuando a mí me hablan de ellos yo quiero que quede claro que yo no tengo problemas pero ellos allá y nosotros aquí. Es así. Si usted se pone a ver ayer yo quedé en shock cuando vi no sé por qué me sorprende porque siempre he dicho que eso es una selva y ni siquiera de cemento porque ellos ni siquiera tienen asfalto excepto en Pintanview y otras ciudades de los ricos porque hay una clase rica que no quiere que Haití se desarrolle no quiere no quiere que llegue la globalización para que no pase lo que ellos han controlado todo el tiempo para ellos tener el bendito control de ti porque eso es lo que ellos le convierten y ayer vimos el mundo fue testigo a través de las redes sociales que ha cambiado porque antes recuerden que para usted ver algo así había que filtrar en un periódico de circulación nacional e internacional para poder ver imágenes astros como la que se vieron ayer cuando una multitud harta pero cansado de que una fuñida banda de allá les escenara brazos pie eh mmm ustedes saben lo otro a niños ancianos mujeres porque lo encontraban a mitad de la noche y eran carnívoros agarran catorce de esa banda y es indescriptible lo que se puede señalar lo picaron para cachimbo hermano para cachimbo lo mínimo que le hicieron fue que después que lo le pusieron una goma goma encima y lo pusieron y lo pusieron para que ustedes entiendan el nivel de salvajada eso no quieren dar nosotros independientemente independientemente de que se lo merecieran o no yo lo que quiero es que ustedes entiendan el nivel de salvajada que no utilicen eso no quieren dar nosotros y esa vaina no la quieren traer para acá no la quieren dar nosotros esa vaina no la quieren traer para acá ahora mismo hay sectores aquí de Santiago como la zona sur donde por cada dominicano traer tijano y no estoy relajando ni estoy ni que me voy exagerando no 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 vayan vayan para que ustedes lo vean vayan que yo hago así vayan vayan ahí a la avenida de los jazmines entren a Cristo en Pekín vayan a la vía magisterial vayan a la vía magisterial que se supone que eso era el apartamento de los maestros o no eso era el proyecto de los maestros claro pero ellos tienen copado y el 90% que vive ahí que eso haitiano así es el 90% y no estoy exagerando vayan 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 a la vía magisterial de la zona sur habría por lo mismo y esa vaina la quieren por aquí pero vayan a Bábaro vayan a Bábaro que es un lugar donde por cada 20 haitianos dominicanos vayan y utilizan las mismas salvajadas que hacen allá y con el relajito y la chanchita y que la comunidad internacional nos están matiendo los tianos día por día hoja por hoja boca y nariz y si eso es verdad yo no me voy a coger a lo que dice la directora de Pesaporte yo no me voy a coger a las besuras de ustedes yo me voy a coger a lo de doña Dina Reynoso de Pacheco que dice que eso es un invento que eso no es posible porque mire si le entregamos si le entregamos nuestros datos a esa empresa de capital artiana nos llevó el mismo diablo nosotros